Con la intención de Coadyuvar, en el desarrollo democrático del Estado, el Instituto Electoral de Michoacán, la Coparmex y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración en materia de promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral concurrente al 2014-2015. Es un aspecto muy importante que hay que destacar porque no solamente el convenio nos obliga a las instituciones, a las tres instituciones para colaborar con temas de desarrollo democrático, sino que es en el proceso electoral y también tenemos compromisos mucho muy específicos. Tras destacar que las condiciones de seguridad están dadas para que se lleve a cabo un proceso electoral en calma, Eduardo Sánchez Martínez, presidente de la Coparmex, invitó a la ciudadanía a que sean partícipes del mismo, ya que es la única manera de darle transparencia. Creemos y tenemos la seguridad de que hay condiciones, enteramente todas las condiciones necesarias para llevar un proceso electoral en el Estado. El vocal ejecutivo del INE, Joaquín Rubio Sánchez, precisó que esta firma de convenio se lleva a cabo desde 1991 con diversos sectores de la sociedad con el principal objetivo de abatir el abstencionismo que existe en México. Con información de Oscar Suárez, Informa Cuasar TV.